Olvidando esta la noche, aquí vemos en tus oros, al recién nacido infante, cante tiernos a la voz. ¡Alegrescan los testigos, unas hermosas dadas! ¡Con tu ver la ventana, jóvenes por la paz! ¡Alegrescan los testigos, unas hermosas dadas! ¡Alegrescan los testigos, unas hermosas dadas! ¡Alegrescan los testigos, unas hermosas dadas! El portal niño, ay, y a mis de rayos, ay, se arroja y a los may. Hay que la gloria, ay, el portal niño, ay, y a mis de rayos, ay, se arroja y a los may. Hay que su madre, ay, como su espero, ay, que a mi la gloria, ay, sus calcimientos. Hay que su madre, ay, como su espero, ay, eso lo sucio, ay, ay, sus calcimientos, ay. Hay que su madre, ay, se arroja y a mis de rayos, ay, se arroja y a mis de rayos, ay, se arroja y a mis de rayos, ay, se arroja y a los may. Hay que su madre, ay, se arroja y a mi la gloria, ay, a mis de rayos, ay, se arroja y a mis de rayos, ay, se arroja y a mis de rayos, ay, se arroja y a mis de rayos, ay. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!